¿Por qué nos consultan los pacientes que tienen terigion? Bueno, pueden consultar por ojo rojo, por dolor, por sensación de cuerpo extraño, por disminución de visión, pero también, y no menos importante, por estética. Muchas veces esto se presenta en pacientes jóvenes que realmente tienen una apariencia muy, muy afectada y esto les molesta, incluso con el relacionamiento con los demás. Por tanto, es una patología que no puede ser banalizada y que la debemos tratar de forma consciente. ¿Cómo se nos puede presentar el terigion? De diferentes maneras. Y es importante cuando estamos frente a una patología de superficie, valorarla bien para realmente determinar si se trata de un terigion o no. Y una vez que estamos frente a estos casos, nos tenemos que preguntar, ¿es quirúrgico? ¿Sí o no? Si se trata de una patología que no es quirúrgica, entonces es muy importante decirle al paciente que el tratamiento médico no le va a sacar el terigion. No es que se ponga una gotita y se le va a ir, pero sí va a ser un tratamiento sintomático. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando pensamos en no hacer un tratamiento quirúrgico? Tenemos que pensar también a no llegar tarde a ese tratamiento quirúrgico, y a veces estamos llegando tarde por el miedo que tenemos a la residiva. Y además, cuando nosotros decimos o decidimos que el paciente sí es quirúrgico, se nos abre un abanico enorme de opciones quirúrgicas, ya que sigue existiendo el riesgo de residiva. Además de esta cantidad de opciones quirúrgicas, también tenemos opciones de usar o no azubantes, de usar pegamentos sí o no, de hacer suturas, o de usar también en algunos casos radioterapia o antiangiogénicos. Entonces, ¿en qué se va a basar nuestra opción quirúrgica? Es sobre todo en el método que nosotros pensamos que tenemos menos residivas. Nos juntamos, un grupo de colegas, como les dije al principio, a debatir sobre nuestras experiencias en esta patología. Y es eso lo que les queremos transmitir hoy. Así que entonces, comenzando con la indicación quirúrgica, en esto todos estamos de acuerdo que existen indicaciones que son claras, como la disminución de odiosa visual, un astigmatismo elevado por el terigion, si el paciente tiene una catarata probablemente operemos al terigion antes, si no puede tolerar el lente de contacto también, pero también, y muy importante, en los pacientes que tienen ojo rojo doloroso o estéticamente inaceptable. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a un paciente con el terigion, tenemos que pensar también en un plan quirúrgico. Así como planificamos otras cirugías oftalmológicas, resulta fundamental pensar qué le vamos a hacer a este paciente antes de ir directamente al bloque quirúrgico. ¿Y en qué basamos nuestro plan? Bueno, en primer lugar, como siempre, en qué riesgo de residiva tiene este paciente. ¿Es un paciente joven o es un paciente oñoso? ¿Tiene un terigion atrófico o es un terigion inflamado, con muchos vasos, que no permite ver los vasos espiesclerales? Entonces, sabemos que la morfología influye en la residiva. Pero además, saber que tanto el terigion como la patología de superficie neoplásica comparten los mismos factores de riesgo. Entonces, tenemos que pensar también, ¿este paciente es una lesión sospechosa? ¿Lo mando a anatomía patológica, sí o no? ¿Le pido a todos los OCT de segmento anterior cómo es mi preoperatorio? Así que le vamos a pedir a Diego que nos cuente cómo se prepara para la cirugía y cómo es su plan quirúrgico, si a todos les pide OCT, si manda a todos anatomía patológica. Diego, contanos, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Principalmente, lo que va a primar es la consulta previa al planimiento de la cirugía. Entonces, ahí uno empieza a organizar qué es lo que va a preparar para el momento quirúrgico. En relación al OCT, si bien no le hago a todos los pacientes OCT de segmento anterior, salvo que sea una recidiva o cuando es muy invasivo el terigion para ver cuál es la profundidad en la que está invadiendo, desde que hago OCT de segmento anterior, me han dado menos anatomía patológica. Entonces, para mí es una herramienta importante. Ahí está. Pero en definitiva no le pedimos a todos los pacientes, simplemente a los que sospechamos, o como dijo Diego recién, que le vea alguna dificultad por su profundidad o si se hace una recidiva. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un terigion primario, que no tiene sospecha de malignidad, habitualmente todos nos preparamos de una manera, con el material habitual que utilizamos para los terigions, pero acá nos queda la disyuntiva de qué material vamos a usar en caso de hacer autoinjerto o injerto con membrana neumniótica o según la cirugía que decidamos, si vamos a necesitar suturas o si vamos a utilizar pegamentos industrializados. Y esto, aunque parezca mentira, va a depender realmente del lugar donde trabajemos, de lo económico de cada país y de cada sociedad. Entonces, un poco también las decisiones están basadas también en eso, en la realidad de cada lugar. Vamos a empezar entonces con María de la Paz, que nos va a contar cuál es su técnica de elección y recordar que María de la Paz trabaja en una clínica privada en Barracar. O sea que María tiene acceso a muchas cosas que quizás otros no. Pero les va a contar entonces en qué consiste su técnica. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, en la clínica Barracar, siendo un centro privado, tenemos muchos pacientes que piden de quitarse el terigion por estética. Por ejemplo, este es un terigion de grado 1. Empezamos desde el cuello del terigion y vamos hacia el cuerpo. Como podéis ver, he respetado la carúncula, pero estoy llegando casi a la carúncula. Ahora estoy aquí enseñando a un residente y hemos aislado el recto para que no corte o no sangre tanto. Pero quizás el paso más importante, creo yo, en la cirugía de un terigion es este paso que estamos viendo ahora, que es la tenectomía. La tenon es nuestro enemigo en esta patología, por lo tanto, hay que quitarlo. Tal como nos ha enseñado el Dr. Shefford Singh de Miami y el Dr. Hurst de Australia, es muy importante sacar la máxima cantidad de tenon posible. Otro paso muy importante para el terigion, para mí, es sacar un injerto muy fino. Básicamente o prácticamente sin nada de tenon, lo más fino posible, como podemos ver aquí. Y colocar correctamente el injerto. La esclera tiene que ser, obviamente, muy limpia, con mínima cauterización. Lo ponemos así, es tal como lo ponemos en la clínica. Utilizo un gancho de músculo para plancharlo y también pongo unas gotas de tisucol o pegamento en la zona del donante para facilitar su repitilización. Así, en el posoperatorio no hay mucho dolor en el párpado superior del paciente. Hermosa cirugía, María. Muchas gracias. Entonces, ahora, lo que les vamos a contar es cómo hacer que ese pegamento nos rinda, entonces, en los países en los cuales no lo tenemos así para todos los pacientes tan disponible. Así que Bernardo, de Brasil, nos va a contar cómo hacer para dividir la ampolla de pegamento. Bernardo. Creo que está silenciado, ¿no? Desculpa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo que yo hago? Gracias por participar de este webinar. Yo, particularmente, cuando hago cirugías de pterígio, consigo hacer de 10 a 20 cirugías con un frasco de tisucol, de 1 ml, de cada substancia. Lo que yo normalmente hago, yo separo el contenido para cada cirugía en una seringa de 1 ml separadamente. ¿Cómo así? Yo separo 10 seringas de 1 ml con 0,1 ml o 0,05 ml de cada componente, dejo en una mesa separadamente. Yo utilizo, yo aspiro de manera que está aquí en el frasco, directamente, estéreo, y yo coloco una agulha de insulina de cada cor para separar las sustancias. ¿Cómo así? ¿Existe agulha de insulina, que es un poco más laranja y un poco más marrón? Yo dejo un componente con una cor solo. Yo aspiro todo fibrinogéneo en seringas de 1 ml, con una pequeña cantidad para cada cirugía, tres, cuatro gotas de cola es suficiente para cualquier paciente, y yo dejo separado y yo atribuyo una cor para el fibrinogéneo. ¿Tanto pasa si es laranja o marrón? Normalmente, yo dejo para el componente más viscoso la agulha con calibre mayor. Y yo dejo otro componente, que es menos viscoso, con una agulha con calibre menor, yo dejo separado y para cada cirugía, yo dejo en una mesa auxiliar y para cada cirugía yo pego estas dos seringas para cada paciente. Una cola trucol de 1 ml da para 10 a 20 pacientes, no começo 10 pacientes con certeza. O sea que, para que quede bien claro y todos entiendan, con uno de un mililitro, Bernardo consigue hacer 10 cirugías de catarata. Y esta fue la manera que Bernardo, corregíme si me equivoco, pero esta fue la manera que Bernardo consiguió demostrar que resulta más barato al final usar un pegamento que las suturas sí se dividen de esta manera. Entonces, ahora Bernardo les va a comentar como hace para pegar el injerto. Aquí, yo encontré dos maneras principales para utilizar a cola de fibrina y hacer adhesión del enxerto en la esclero. De la manera que la María de la Paz hizo, que yo coloco como tombamiento, esta manera, como que a gente hace? De la manera, esta región que tiene la seta verde es el limbo. Y en esta denominación, en esta conformación, la face estromal está para encima y la face epitelial del enxerto está para abajo. Lo que hacemos es que colocamos una gota de cada componente, una gota en la face estromal del enxerto y una gota en el leito escleral. Y a gente hace un tombamiento del enxerto. La dica que yo dejo es no elevar de muy alto el enxerto, si no leito escleral del enxerto, si no leito escleral del enxerto, es solo este movimiento de rotación. Y yo utilizo de la misma manera que la María de la Paz hizo. Yo uso el gancho de estrabismo para alisar, puedes presionar una parte del enxerto y alisar el restante. Porque si no tienes alguna presión sobre el enxerto, el puede engrovinar, del mismo mismo que si estuviera pasando ropa, arrumbando una cama. Igual lo vamos a ver todo eso en la cirugía, pero lo que nos importaba acá sobre todo era esquemáticamente mostrarles las dos maneras de poder pegar el enxerto. Primero, como dijo Bernardo, se lo pone con el epitélio hacia abajo y se rota. Y en esta segunda opción, se tracciona, como les va a explicar él, pero se ponen los dos componentes sobre el leito escleral. Bernardo. Se preferirem, yo puedo intentar hablar inglés, lo que sea más fácil. No, también. Creo que se entiende perfecto. Ahora, de esta otra manera, você deja el limbo más distante del leito escleral y ya deja el enxerto preparado apenas para puxarlo y colocar las dos substancias en el leito escleral. La ventaja que veo de uno y de otro es que, en el principio, la primera opción es más fácil, porque tienes más tiempo para conseguir alisar y mezclar en el enxerto. A medida que tienes la práctica, creo que entre el segundo y el primero no tiene diferencia. Pero es muy bueno. Para empezar, entonces, es más fácil empezar con el que se rota, para que los componentes, como no están juntos, no coagulen muy rápido, ¿verdad? Sí. Y en la segunda opción, en esta que se desliza, la parte epitelial está para arriba y la parte estromal está para abajo. Bueno, vamos ahora a pasar entonces a tu cirugía, Bernardo. Puedes describirla cuando quieras. Perfeito. Una dica que yo siempre dejo para la cirugía es hacer una anestesía con xilocaína en gel antes. Ajuda mucho en los pacientes. Yo hago arrancamiento, yo retiro menos conjuntiva, pero amplio en las regiones nasal y temporal, porque es donde yo veo que el pterídeo volta más. En las regiones próximas del limbo, desculpa, superior y inferior, no próximo a carúnculo, es donde él volta más. Yo tengo que dejar un... tirar bastante a tena o de esta manera. Y tiro enxerto bien fino, de la misma manera, que es a María de la Paz, y aquí yo hice el escorregamiento. Lo que yo gosto de hacer, si no tiene un gancho de estrabismo, se puede usar McPherson, se puede... muchas cirugías, en el começo, tienen una retracción de enxerto. Se puede colocar una gota de cola en la vuelta, donde se colocó enxerto, y utilizar unas pinzas, para tener certeza que se tuvo una adhesión en el começo. Se hace una presión en esta región, principalmente más nasal, se impede que se haya una retracción, porque, a veces, se tiene un granuloma por causa de eso. Yo gosto de hacer un orificio en enxerto, que después yo mostro, y utilizo cola en la córnea. Los dos componentes, para servir como una lente contato terapéutica. Y eso acaba disminuiendo la dolor en el pós-operatorio. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, otro tip que nos da Bernardo, para los que empezamos con esta técnica, entonces, sería, colocar un poco de gotitas del pegamento, en los bordes, para poder acolar bien, y que no haya retracción. Ahora, Bernardo, nos vas a contar sobre el hole. Aquí, es un paciente que se mexe bastante en la cirugía, y yo tuve un hole en el centro del enxerto, el fue mayor del que yo esperaba, pero no hay ningún problema, si tienes un hole, un buraco, en el medio del enxerto. Porque yo hago esto normalmente, en los mis enxertos, pero muy menor. Porque, cuando se utiliza cola, y principalmente cuando se pinza las bordas, se tiene una adhesión muy grande. Cuando se tiene una adhesión muy grande, hay líquido debajo del enxerto. Este líquido debajo del enxerto, o sangue, o líquido seroso, puede ficar elevado. Si se hace un orificio, en el final de la cirugía, si se hace un pequeño orificio, en el centro del enxerto, pequeño, tiene por donde drenar, y ese enxerto no va a quedar elevado. Y aquí, en esta cirugía, si ustedes percebieran, yo voy a retirar un pedacito que ficou en exceso, como el paciente mexió mucho, la mi marcación no fue tan precisa. Yo retirei un pedacito de un lado, y después colei en el otro lado. Aquí, bien en la parte más superior, yo estoy tirando un pedacito de enxerto. Y voy a colar en esta región que está desprotegida. Y el rollo es donde usted tiene el sangre en el centro. Entonces, acá me parece importante destacar, porque cuando estamos a veces disecando, no es tampoco tan infrecuente que tengamos agujeros en el injerto. Quiere decir, no nos preocupa tanto cuando es un agujero en el medio. Incluso Bernardo, lo que estaba diciendo también, por si alguien no entendió, es que él en general los realiza igual a propósito, un pequeño agujero en el injerto, para que si hay un exceso de cola, o si hay un sangrado inferior por debajo de ese injerto, no lo levante en el posoperatorio inmediato. O sea que a él acá lo que le preocupó, es cerrar bien el borde, pero no tanto el agujero que se produjo en el medio. Y ahí, no Bernardo, ahí está colocando y cerrando. Majo, una pregunta del público que están preguntando, es si una vez fragmentado el pegamento para diferentes pacientes, se puede volver a congelar para usarlo en otra oportunidad. No, infelizmente, a cola es de uso único. Você teria que agrupar todos os pacientes no mesmo dia e no mesmo horário. Se eu me recordo, são seis a doze horas, o máximo que, na verdade, doze horas a Tsukol, eu tinha uma outra cola que eram seis horas, que o fabricante recomendava, mas a maioria você tem doze horas para utilizar depois que ela for aberta. A dica que eu dou para a cola, retirar a cola uma hora antes da cirurgia, para que ela fique em temperatura ambiente, senão ela fica endurecida, e utilizar uma mesa acessória para isso. E demora, segundo o fabricante, dois minutos para a cola chegar no efeito máximo. Perfeito. Así que sacarla uma hora antes da heladera, e se tem que usar toda a cola o mesmo dia. Não se pode reutilizar. Continuamos? Ou há alguma outra pergunta agora? Continuamos? Bem, então... Não sei se... Ai, a ver se, não? Se havia terminado o vídeo, sim, verdade, Bernardo? Terminou. Sim? Ok. Bom. Então, agora com Angie, sim vamos contar qual é o pegamento mais barato realmente. E este sim é mais barato incluso que o seu, Bernardo, que é a sangue. A sangue do próprio paciente. E sim, se tem demonstrado que o coágulo que se forma de maneira fisiológica é um coágulo muito parecido ao que o forma o fibrin glú. E resulta que a sangue a temos sempre disponível, então, nesta técnica, o que se faz é não cauterizar para nada e se forma um filtro de sangue sobre a esclera no qual nós podemos, com a sangue do próprio paciente, aderir o injerto. Esta técnica, o que tem de diferente, agora Angie lhe vai mostrar no vídeo, é que leva mais tempo realmente para que ese injerto não se movea, isso é muito importante, e que a aparência no postoperatório é um pouco agradável porque permanece com uma hemorragia, subconjuntival bastante tempo. Angie. Bueno, hola. Se faz uma recepção de terígion convencional como anteriormente han descrito, com uma disecção importante de tenon. O mais importante é desgarrar os vasos epiesclerais, seja com um crescent ou com uma jeringa. Colocar, planchar o injerto, tomá-lo bem fino e aproximá-lo, depois de planchado, com umas microesponjas, como neste caso, ou colocar-lo, aproximá-lo com pinzas de conjuntiva ou 1.12 com 1.3. O importante é aproximar tanto o injerto donador como o extremo receptor para aproximá-lo por uns minutos, de 2 a 3 minutos. É uma cirurgia que explicando ao paciente que os primeiros dias vai estar ojo com maior hipofagma, mas os resultados são melhores. É muito mais econômico, é a sangue do mesmo paciente, não tem as complicações de a sutura, de granuloma, de muito menor porcentagem de aparição de granulomas, ou o que sí pode apresentar-se é deslocación. Pero em meta-análisis realizados, comparando esta técnica com a técnica de autoinjerto com sutura ou versus pegamento tisular, que é o mais, realmente, é o de eleição por a rapidez, este, em países como o nosso, que não temos disponibilidade, é uma excelente opção. Exatamente, concordo plenamente, e, como tips, a mí me parece, ou pelo menos, les comento a minha experiência personal, é, por isso, detuve aqui o vídeo, Angie, a ver se estás de acordo, é importante ter um sangrado, se bem não muito excesivo, que seja suficiente para pegar, porque se o filme é muito finito, não se pega. Se é muito excesivo, te levanta o injerto, mas se é muito finito, tampouco se pega bem o injerto. E a complicidade mais comum, é realmente, ou seja, mais grave, digamos, é perder, que se desplace completamente o injerto, mas o mais comum é que hajam retracções ou edema do injerto, mas realmente, temos tenido muito bons resultados com esta técnica, e é uma muito boa opção nos pacientes, nos lugares onde realmente não contamos com pegamentos industrializados. O mais importante, é que tem que colocar lente de contato, e o parchado, mientras mais tempo se deixa, o parche compresivo melhor. Usualmente, utilizamos parchar o ojo por 24 horas, mas o que se recomenda é por até 48 horas. Aí está, um parchado no postoperatório é fundamental também nesses casos. Então, aqui lhes mostro umas fotografias de pacientes que eu he operado, onde se ve, não sei se ve no cursor, se ve? Se ve. Então, este é no intraoperatório, e este é a semana, vieron que permanece a hemorragia, e estes outros são, cá se ve uma retracção claríssima, e estas fotos o que se ve é uma hemorragia subconjuntival ou um edema do injerto no postoperatório. Mas realmente no postoperatório alejado, e esta foto me mandou Angie, se ve realmente muito bons resultados com esta técnica. Pasamos, então, a quando nós sospechamos malignidade em um paciente que tem uma patologia de superficie. Então, como contou Diego hoje, o OCT do segmento anterior resulta fundamental nesses casos, mas também Maria de la Paz e Reimann nos vão contar qual é sua técnica, como fazem as tensões caso de que sospechen malignidade. Maria de la Paz, te dou a palavra. Primeiro, tem que fazer uma boa exploração com a lâmpada de hendidura. A ver, com a experiência temos mais ojo clínico para sospechar se há malignidade ou uma lesão premalignada. Então, quando tenho esta sospecha utilizo a rosa de bengala que me define onde está o borde da lesão sospechosa e acho que dá muita informação a rosa de bengala que eu acho que a verde lisa não me dá nem a floresteina. desculpen un segundito acá houve algum problema com a apresentação não, Ivo? A ver se la puedo volver a poner disculpen a ver se las paso rapiditas e aí contando então o Rayman como faz você quando tens uma lesão premaligna que sospechas malignidade aí estamos Rayman me escuchas ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí estaba diciendo como se comentó recién el examen clínico es muy importante hay lesiones que son evidentemente malignas con los vasos característicos que todos digamos hemos visto pero hay lesiones que a veces no son tan evidentes y en esos casos las extinciones como la fluorescina que es la que disponemos en casi todos lados son bastante útiles y me ha tocado en mi experiencia diagnosticar a veces lesiones menores que no tienen aspecto maligno solamente por el aspecto de la tensión como lesiones premalignas y he tenido casos que incluso he tenido por otra cosa que han venido por una puntata y que los he tenido con fluorescina y han aparecido lesiones premalignas que estaban ocultas y que se hacen evidentes a la tensión entonces es útil es útil tener sobre todo cuando hay algún grado de sospecha Me parece un tip muy importante lo de las tensiones tanto como rosa de bengala como fluorescina lo que pasa que la rosa de bengala a veces no todos la tenemos disponible ¿verdad? pero y el OCT segmento anterior tampoco está disponible en todos lados así que tener en cuenta también esto de la tensión con fluorescina que realmente es muy útil y también nos queda entonces la disyuntiva de si todos los pacientes que tenemos terigión hay que mandarlos o no a anatomía patológica así que Guillermo nos va a contar él tiene bastante experiencia en este tipo de lesiones y nos va a mostrar un video en el cual un terigión sí tenía asociado a una patología de superficie cómo se realiza la cirugía en ese caso Guillermo ok buenas buenas tardes mira si quieres ponerle pausa aquí para explicar más o menos lo que nosotros hacemos nosotros por ley por no por ley federal por ley estatal todo tejido que quitamos en un paciente tiene que ser mandado a patología entonces nosotros lo mandamos sí o sí y por eso la doctora Carp tiene esta publicación sobre sobre la prevalencia en tejido que se creyó que era benigno y resultó que era maligno ahora tenemos la ventaja de que de que nosotros usamos mucho mucho el OCT o sea prácticamente si tú entras al Vasco en Palmer antes de pedirte que tu nombre te pase en un OCT del ojo o sea lo utilizamos muchísimo entonces mira si quieres este es un paciente que tuvo una recurrencia leve una recurrencia que yo normal si el paciente no se hubiera quejado yo no lo hubiera operado o sea ella ya tenía un terigión pero en el examen clínico tenía este tenía datos de 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 ahí vemos la transición vemos que se está elevando el epitelio entonces este el paciente quería que se le quitara por cuestiones cosméticas y bueno un terigión recurrente leve y podemos mapear con el con el OCT en la clínica no en el quirófano aunque la doctora Carp está trabajando en un OCT intraoperatorio para hacer los mapas este tú en el expediente escribes dónde está la lesión este y ya a mí me gusta utilizar la la crioterapia y quitar el y quitar el terigión esta es una cirugía que está editada para ver la parte de la de la de la de la crioterapia donde hay que hacer dos dos fases dejar que se descongele completamente y volver a congelar porque eso es lo que va a desnaturalizar la célula ahora María de la Paz mostró perfectamente la importancia de quitar la tenos o sea ahí aquí estoy para motivos del video quitando algo de tenos pero yo si me meto abajo y quito la tenos y yo creo que ocho de cada diez cirugías este no hacemos nada de cauterización y si nos gusta tomar el músculo este para estar seguros de que estamos quitando toda la tenos alrededor y hacer como lo mencionaron los demás el trasplante el injerto lo más delgado posible aquí vemos que era un paciente joven los pacientes jóvenes van a tener más tenos los pacientes ya mayores es muy fácil la cirugía de terigión los terigiones son muy atróficos entonces podemos estar quitando todo ese remanente de tenon para poder poner ese injerto a mí mismo me gusta mucho el tejido tisular yo nomás lo pongo ahí y me meto con una cánula de 27 por abajo le pongo una pequeña cantidad mientras menos mejor en este caso estoy utilizando Evisel no tecido el Evisel pega menos y por eso le pongo un nylon de seguridad el Evisel por un tiempo fue mucho más el tecido fue mucho más caro ahorita ya acá como yo no puedo utilizarlo en muchos pacientes prefería Evisel me gusta el pegamento tisular más que todo por comodidad esta es una foto un año después donde vemos el mapa y vemos que ya no hay esa transición del epitelio el epitelio es del mismo grosor en toda la zona no hay una zona de transición y vemos que no hay una recurrencia pero a mí más que la más que la quimitar sutura siento que el pegamento tisular ayuda mucho en el dolor posoperatorio porque también lo uso para como un lente de contacto biológico en el defecto epitelial que ocasiono en la córnea cuando es un terigión grande no como este ahorita más adelante vamos a enseñar un terigión grande y por eso me gusta el pegamento tisular exacto tiene realmente sus ventajas sobre todo para los síntomas del paciente y Angie te pregunto porque estábamos discutiendo si mandar o no mandar a los pacientes anatomía patológica y la verdad es que en muchos de nuestros países no es tan frecuente la asociación realmente con patología de superficie o será porque no la mandamos a todos también esa es una realidad pero sí se sabe que es más frecuente en pacientes que tienen mucha exposición ultravioleta como sucede en República Dominicana por ejemplo ¿cuál es la actitud de ustedes Angie Angie en estos casos? Sí como bien dijeron el uso del OCT ha venido a revolucionar y realmente da mucha mucha información cuando no tenemos disponibilidad del OCT realmente es mandatorio una indicación de biopsia aquí no está por ley pero sí cada vez más los cirujanos se están acoplando a enviar patología porque se hizo un estudio en el país en el cual hasta un 37% se demostró que tenían tumores conjuntivales menos de un 20% malignos pero es importante muchas veces el terigion sobre todo el terigion residivante el terigion primario no es tan mandatorio pero sí recomendamos enviar biopsia pero el terigion residivante sí es una condición sine qua non muy bien bueno continuamos entonces con la presentación y ahora nos preguntamos los achubantes por ser abogado del diablo aquí están poniendo que la rosa de bengala es tóxica yo les pregunto a lo mejor queremos esa toxicidad que el paciente se vaya y que hay un efecto de fotodinámica para que se destruyan esas células porque son células que no queremos entonces las que se van a teñir son las células malas entonces déjale la rosa de bengala que se vaya que le pegue el sol y la luz verde la luz verde del espectro de luz solar va a activar esa rosa de bengala entonces nosotros tenemos por ahí un pequeño estudio en cuanto al uso de eso para terigion para OSSEN como tratamiento digamos la rosa de bengala como un posible tratamiento exacto ¿qué opinas María de la Paz? sí una técnica que recomiendo para que los pacientes no tengan tanto escozor cuando se coloca la rosa de bengala es primero poner un anestésico después colocar una sola gota de rosa de bengala hacer que el paciente parpadee y enseguida lavar con suero fisiológico y con esto prácticamente no hay toxicidad ni el paciente nota que hay tanto escozor y después ya me miran la lámpara de hendidura y ya tiñe lo que necesito ver y nada más o sea ahí no hay toxicidad si hacemos este pequeño truco buenísimo entonces ahí tienen los tips para tener menos toxicidad y de repente ayudarnos al diagnóstico de descartar estas patologías tan importantes entonces ahora vamos a pasar a los achubantes ¿qué lugar tienen los achubantes en la cirugía de Eterigion? bueno en este estudio por ejemplo se comparó el 5-FU y el Abastin y se vieron que los resultados son bastante parecidos discutiendo el otro día creo que el Abastin ya estábamos conversando con Rolf y con los demás sobre su uso la verdad que nosotros prácticamente no lo usamos es cierto sí que el ojo se ve clínicamente mejor con menos vasos pero es un tratamiento costoso que no ha visto mejores resultados con respecto a los demás y en cuanto al uso de mitomicina C si bien en este estudio se ha visto que no es en realidad más efectivo que hacer un autoinjerto conjuntival con limbo en República Dominicana sabemos que lo utilizan mucho y acá le vamos a mostrar un video donde si están utilizando y queremos Angie que nos cuentes cuáles son las indicaciones en qué pacientes utilizan mitomicina C si en algún paciente lo utilizan en terigión primaria sin tener residiva si utilizan solamente con residiva contanos Angie ¿te paso el video o nos contás primero? ¿estás en silencio? ¿me escuchan? sí ¿te paso el video o esperamos un poquito? los estudios los metanálisis que demuestran que cuando se utiliza el autoinjerto no es necesario utilizar mitomicina pero en poblaciones como la nuestra con tanta mezcla racial es un poco debatible lo que sí en terigión primaria cuando se va a utilizar con pegamento tisular o con pegamento con sangre no se recomienda utilizar mitomicina porque luego el autoblot no va a pegar y el autograf se retrae y no se va a adherir adecuadamente en terigión residivante si utilizamos mitomicina por lo regular también en todos los casos este fue un caso no puedes ir pasando este fue un caso con mitomicina y autoinjerto si se ve es de nuestro jefe de residentes que nos nos facilitó el video igual una una disección aquí procede previa anestesia con silocaína subconjuntival procede a lamelar la córnea es la técnica que usualmente utilizamos una buena disección de la tenon y colocó aquí hizo el uso del drill ofreza se coloca la mitomicina en una concentración de 0.02% por dos minutos si sabemos que usualmente se recomienda en todos los papers en tres minutos pero nosotros la utilizamos por dos minutos no es tan frecuente en nuestro hospital en nuestra práctica ver complicaciones de la mitomicina que la han satanizado tanto aquí la utilizamos muy frecuentemente bueno es una buena noticia también porque uno le tiene miedo también a la mitomicina realmente creo que sí depende del tipo de población y tipo de heterígeno que uno tenga la verdad es que si uno no tiene necesidad de usarla creo que es mejor evitarla pero bueno cuando es necesario está bien utilizarla también y se utiliza muchísimo con mitomicina y cierre simple muy bien entonces aquí estás Angie vos ahí contanos cómo es el posoperatorio de tus pacientes qué antibióticos ¿qué esteroides? combinados creo que todos utilizamos combinados de tobramicina y de exametasona los primeros días los libros dicen cuatro veces al día yo el primer día lo dejo parchado el ojo 24 horas y ya cuando le quito el parche entonces puede utilizarla cada cuatro horas combinado por tres semanas cuando utilizo medicamentos gotas separadas el antibiótico solamente una semana de siete a diez días y el esteroide entonces de dos a tres semanas lubricante vitamina C por lo regular también la indicamos y preguntas ahí si hay inmunosupresores de rutina no utiliza inmunosupresores ahí está y Bernardo ¿qué tenés para agregarnos en esto? en Brasil ¿es diferente la conducta? la conducta es parecida aquí en Brasil yo utilizo inmunosupresor tacrolimus cuando el paciente tiene mucha chance de recidiva y el restante lo dejo muy parecido y Ana el resto es muy parecido bueno sí la verdad es que todos estábamos de acuerdo con el postoperatorio y en mi caso yo utilizo bastante la ciclosporina A también en casos de que pienso que pueden ser pacientes con riesgo de tener recidivas y bueno ahí también hay un estudio que muestra que el interferón alfa podría también tener algún beneficio en el postoperatorio pero son también tratamientos que no que no se utilizan siempre no sé si alguien del panel quiere agregar algo más en cuanto al postoperatorio bueno entonces continuamos y nos va a contar entonces Bernardo cuál es su approach en un paciente con un terigion double head como ven ahí que ustedes saben que el el doctor Hearst lo realiza en dos tiempos sacando el el injerto del sector superior espera seis meses y vuelve a sacar del mismo lugar el injerto para estos pacientes Bernardo nos muestra su técnica en un caso de un terigion recidivado con double head ahí está ahí tenés tu video Obrigado normalmente se possível eu faço o split eu divido o enxerto em dois depende do tamanho do pterígio quando ele é muito grande eu costumo utilizar membrana amniótica aqui eu fiz um pterígio recidivado nessa região aqui onde estou com as tesouras é onde você precisa liberar com mais cuidado é onde você tem a fibrose maior tirar muito a tenon coloquei a mitomicina debaixo da conjuntiva não é no leito escleral deixei os algodões eu prefiro o merocel mas eu não tinha no momento e depois que eu aplico a mitomicina eu costumo utilizar por um minuto 0,02% lavo bastante depois que eu lavei eu retiro o enxerto temporal aqui não era recidivado tinha menos tenon coloquei mitomicina da mesma maneira porque o paciente era jovem com alta chance de recidiva retirei um enxerto grande você pode bem fino da maneira que a Maria de Lafaz falou eu costumo deixar a tesoura mais superior superficial possível retiro todo enxerto retiro e eu dividi em dois como que eu fiz eu coloquei para um lado eu medi exatamente quanto que eu precisava do lado temporal e quanto que eu precisava do lado nasal e eu retirei com essas medidas dividi em dois fiz adesão da mesma maneira coloquei poucas gotas desloquei o enxerto pincei as bordas e aí o roll que eu fiz o roll mesmo que você deixe eu não costumo utilizar cautério eu gosto que tenha sangue do paciente porque acredito que deixa uma adesão maior e a vitalidade do enxerto é mais rápida o enxerto pega melhor isso é uma opinião pessoal mas mesmo que você cauterize bastante o roll às vezes ajuda se o paciente faz um esforço ele tem o hipospagma e fica todo aquele sangue no enxerto assim ele fica limpo mais rápido que não o levante bueno então recordar também em este vídeo me pareció muito interessante que temos a opção também de cortar como dijo Bernardo o enxerto em dois e dividir me pareció muito interessante esta cirurgia então vamos a passar agora a as complicações que podemos ter uma vez que operamos este tipo de pacientes e podem ser complicações leves que se manejen de forma médica ou complicações importantes como por exemplo a residiva ter um melting escleral uma escleritis necrotizante temos muitas vezes estravismos restrictivos sempléfaro então vamos a começar a falar de residivas com Rolf Reimann que nos vai mostrar um caso que eles recebieron mas não sabiam qual havia sido a técnica primária e Rolf quando quer este é um caso eu não fui o cirurgia um vídeo me donou um colega foi um paciente que recebimos foi operado em outro país em Brasil não tínhamos maiores antecedentes da cirurgia previa mas sospechamos que foi com mitomicina e como se vê claramente no vídeo havia um adelgazamento escleral muito importante com a exposição da uvia e por o que se colocou esse parche de esclera e foi necessário adelgazarlo um pouco para que não quedasse tão protruyente mas quando um o colocou um levantado e isso pode gerar um dele no limbo então como se vê na imagem agora se adelgazou algo o parche e com isso se cubriu o defecto andou bastante bem de parte do defecto escleral pero a conjuntiva se retrajo exponiéndose un pouco a esclera por lo que foi necessario reoperar e poner um parche de membrana amniótica sobre o injerto escleral con um bom resultado posterior não houve recebida neste caso muito boa cirurgia e Ania o dia tênis uma foto de tempo depois depois da segunda intervenção não tenho neste minuto a mano a foto pero não houve recebida e o parche se integrou bastante bem se formou como un pseudoterigion se volvió a vascularizar esa superficie creo que al final del vídeo aparece una foto pero un post operatorio relativamente reciente si no me equivoco si por alguna razón estos pacientes me persiguen y tenemos mucha experiencia en estos pacientes con placas esclerales o adelgazamientos esclerales severos y si ayuda a poner un tejido de esclera pero muchas veces necesitas saber qué está pasando atrás de eso entonces el uso de córnea te ayuda muchos de estos pacientes desarrollan ahí infecciones o el melting continúa y cuando te enteras es cuando ya se está despegando toda la esclero entonces yo si tienes una córnea delgada para ayudar como tejido tectónico lo recomiendo y tratar de hacer una conjuntiva que se vascularice rápidamente hasta puedes usar un graft rotacional para que haya muy buena perfusión porque lo que está pasando ahí es que está totalmente necrótico por eso lo importante de no aplicar mucho cauterio o la mitomicina directamente a la esclero yo creo que eso es lo más importante así como han estado poniendo la como me enseñaron en el video pasado poniendo la mitomicina abajo de la conjuntiva bien periférico es lo mejor porque si uno pone así esto la mitomicina funciona muy bien los pacientes se ven muy bien por un año pero luego vienen problemas bien severos como este y María de la paz y Ania que conversábamos el otro día de que un autoinjerto conjuntival en este caso no verdad Ania Ania bueno normalmente hay un poco de riesgo como comentaba Guillermo de la vascularización o sea un injerto sobre injerto normalmente tiene un déficit de vascularización entonces lo ideal aquí igual sería hacer unas suturas hay unas incisiones liberando un poquito de la conjuntiva y entonces te puedes traer un colgajo que llegue de superior y de inferior y que cubra y riegue un poquito ese injerto que estás poniendo exactamente exactamente María ¿le pasa algo que agregar? no exactamente lo que he dicho a la doctora Ania muy bien bueno entonces vamos a pasar al caso de Diego este es un contanos Diego lo tuyo es un paciente que vino de una zona donde tiene un UV index muy alto la luz ultravioleta es elevada mayor a 11 entonces se lo operó de deterigión de ambos ojos y en uno le hizo autoinjerto en el lado temporal y en el lado nasal versclera la esclera libre y residivo incluso vino con cimblef para entonces en este caso me decidí por ponerle membrana amniótica que aquí en Bolivia es un poco difícil de conseguir entonces yo uso la liofilizada pero también tenía que reconstruir el fondo de saco estoy poniendo un poco de mitomicina y liberando de la fibrosis lo difícil es resecar estos terígenes residivados también la fibrosis y las cicatrices son muy muy agresivas a veces hay que tener cuidado de no perforar la esclera disculpame que se me fue no te veo opa a ver un segundo aquí ya lo ya lo adelantamos entonces no contanos Diego cómo estaba formando el fondo de saco también que justo ahí se cortó bueno justamente yo pongo un pongo un fragmento de venoclisis una manguerita y lo suturo ambos lados del párpado para que se reforme nuevamente el fondo de saco ahí ahí se ve y todavía no lo suturo hasta que la membrana amniótica que es lo que voy a usar quede bien suturada en ese momento no tenía tampoco pegamento tisular y recordar que si eh la membrana amniótica tiene una posición el endotelio abajo el en este caso el no no tuvo una buena respuesta el paciente ya vamos a ver eh la fotografía de cómo quedó después de un año ahí dejo resaltar también lo la importancia no como conversábamos también de formar bien el fondo de saco de no tener simblefarón en esas en esas en esas en esas zonas nuevamente y de que con poca plata podemos tener esos conformadores si no contamos realmente con el anillo de simblefarón claro pero esos son tubitos del tubo de de no Diego ayúdame sí sí de tubuladura del suero cortado y simplemente puesto ahí tiene una función increíble fíjese usted lo bien que quedó este paciente increíble cirugía Diego te felicito eso a la semana se retira y queda muy bien entonces el paciente tuvo un cambio muy importante incluso en el aspecto físico la esposa cada vez me agradece más que el mismo paciente y ahí vemos la diferencia entre uno y otro excelente cirugía siempre tener en cuenta los fondos de saco también no Ania y bueno vamos a pasar entonces a este video que también es impresionante muy bueno donde Diego también nos va a contar su tratamiento acá en un terigio en residuado esta es una era una residente de de otra ciudad y claro tenía esa residuada porque lo operaron a los 15 años y le generaba mucho problema estético entonces tenía mucha fibrosis en la parte superior y no pudimos sacar un autoinjerto superior entonces lo que se me ocurrió es hacer un colgajo rotacional ahí muy importante evolucionar bien y separar de la tenon y la cuestión es aproximar muy bien hay que liberar mucha de la conjuntiva para que pueda llegar hasta donde queremos que llegue pero parece una técnica diferente es una técnica diferente pero es relativamente fácil se puede utilizar incluso en pacientes con glaucoma o que se está pensando en hacer alguna técnica de filtrante o de válvulas me pareció muy interesante esta técnica del flap rotacional Diego y Ania utiliza mucho esta técnica en sus pacientes habituales de dirigión primaria ¿verdad Ania? Bueno sí es una técnica que me enseñó bueno me viene de familia y el doctor arruga ya hacía una técnica parecida pero el colgajo era más de superior y este inferior me parece muy interesante por lo que dijo Diego en los pacientes que tienen riesgo de glaucoma pues estás preservando la conjuntiva superior además quería destacar de sus vídeos que es lo que comentó la doctora de la paz también que es muy importante cuando tienes que utilizar suturas el tipo de sutura y como han visto pues parece que sean suturas no reabsorbibles y deja los cabos largos para que molesten lo mínimo eso también es interesante generan menos inflamación correcto de acuerdo bueno vamos a pasar entonces a su vídeo donde la doctora María de la paz nos va a mostrar un caso de terigión recibado con estrabismo si es una señora que viene del sur de España operada cuatro veces de terigión ya con autoinjerto y tres veces con membrana amniótica venía con dolor y con diplopia estaba estaba con gotas de mitomicina cuando me vino y entonces tenía dolor le tenía que retirar la mitomicina y preparar el ojo para la cirugía tuve que hacer esta cirugía con nuestro especialista de estrabismo ya que el recto interno estaba afectado como podéis ver en estas fotos de los nine cardinal positions of gaze esta paciente tenía el forced induction test positivo lo siento entonces pensé que yo podría aprovechar el uso de la mucosa bucal en este caso estoy utilizando el electro que era tomo de Castroviejo que era para la cornea conceptualizado en los años 60 por el doctor Castroviejo es un aparato antiguo como podéis ver es un injerto que me da un grosor bastante fino ya que puedo utilizar diferentes galgas según la cirugía que quiero hacer en este caso escogí una galga de 300 micras un poquito más gruesa que la membrana amniótica y utilicé una sutura de 9 ceros de nylon y vemos cómo va cambiando el color del injerto en los primeros días y la paciente recuperó su su como se llama la funcionalidad de los de los músculos y el color del injerto se fue haciéndose más pálido con el tiempo yo creo que también tuve que utilizar en este caso a Bastín ya que empezó un poco de recidiva en la parte nasal como podréis ver en una de las fotos después pero lo importante es que después de cuatro cirugías recuperamos un buen funcionamiento de la mirada de la paciente ya no tenía diplopia y también como conversábamos también el otro día María lo bueno que lo pudiste hacer tú el oftalmólogo que no necesitamos que venga otra persona a hacer el esto lo hacemos nosotros los oftalmólogos que tenemos experiencia en la clínica de utilizar la mojosa bucal no es necesario tener este electrogeratoma de Castro viejo sino con tijeras y con cuchilletes manualmente lo hacemos siempre que lo hagamos lo más fino posible y que retiremos los glóbulos de grasa que no nos sirve para nada queremos un injerto de mojosa bucal lo más fino posible y lo cogemos desde el labio inferior que es más fácil de coger por su accesibilidad y en el postoperatorio en estos pacientes ¿tenés una conducta diferente? yo utilizo un poquito más de cortisona pero prácticamente es lo mismo mucha lubricación cortisona tópica y subconjuntival en este caso ya que había mucha fibrosis la fibrosis en este caso era uno de los que más he visto igual es el caso más difícil de terígeno recidivado que he tratado en los últimos años ¿y el postoperatorio se alarga más también el tratamiento con cortisona más semanas? sí, sí yo creo que esta paciente estuvo con cortisona tipo de exametasona durante dos meses controlando muy bien la tensión ocular y después con florometolona igual unos dos meses más excelente excelente María tu paso muchísimas gracias y Guillermo ¿querés agregar agregar algo de este caso antes de pasar al tuyo? que también sos especialista en dirigión recurrente con estrabismo creo que si hay alguien experto en manejo de la mucosa es María que hace el osteodonto queratoprótesis yo también la utilizo no uso la forma que ella la cortó simplemente con una cuchilleta pero yo quería mencionar sobre el postoperatorio si vemos la data del doctor que son mil casos consecutivos la importancia de quitar el tenos porque él no utiliza mitomicina en ninguno pero sí utiliza esteroides cada dos horas la primera semana y los va bajando gradualmente por seis semanas entonces el rápido y agresivo control de la inflamación en estos pacientes creo que también es tan importante como la técnica que él nos presenta no sé si estoy de acuerdo en utilizar esa técnica en todos los pacientes pero claramente en sus manos los resultados son excelentes pero sí adelante no no dale dale no no nomás quería enfatizar el uso de un tratamiento agresivo con corticoides mientras más agresivo yo lo veo como una uveitis o sea mientras más agresivo al principio y bajarlo excelente estoy de acuerdo creo que la inflamación en el postoperatorio es lo peor y como decía María de la Paz también antes sacar bastante tenon es realmente muy importante para el postoperatorio para evitar los residuos bueno pasando a tu caso entonces Guillermo es también un caso de opa perdón vamos aquí ahora sí este es un caso muy parecido este igual tres cirugías este mucha mitomicina se había puesto ven ahí la la no está haciendo los forced options y no tiene nada de este movimiento aquí lo difícil es este encontrar el músculo porque se se hace como una serpiente de tejido vascular alrededor del músculo y fácilmente si no estás este con experiencia lo puedes cortar esta cirugía la hice yo pero yo creo que mis primeros 10 15 casos de estos los hice con Kera Kaburo que es nuestra cirujana de de estrabismo y le aprendí ya últimamente no 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 le hablo este pero sí es de mucha paciencia aquí hay que irnos despacio y tratando de de ver las las capas aquí vemos que que muchas de estas residuas porque en alguna de las primeras cirugías se había violado este y se tiene toda esa grasa de la órbita que se está este protruyendo exactamente es la palabra que estaba buscando gracias este entonces yo aquí con tijeras menos filosas este puntas planas como las huescos estas me voy quitando todo ese tejido por capas hasta que hay que tener paciencia y encontrar el músculo y una vez que encuentras en el músculo ya sea que lo yo lo agarro con una seda o lo agarro si tengo un asistente este tengo al asistente y se pone la aquí si es el caso en el que uso mitomicina nunca uso mitomicina en un primario en un caso de estrabismo este restrictivo si lo uso pero lo más importante es limpiar toda la tenus y toda la cicatrización acá tomá ya la habían tomado conjuntiva en la parte superior entonces la tomé un poco lateral y este pusimos un una membrana aniótica de aquel lado y un lente de contacto hay un video del paciente moviendo los ojos no sé si lo tienes ahí pero si no no te preocupes bueno la verdad que excelente caso también el músculo tienes que verlo perfectamente tienes que quitarle toda la cicatriz toda la cicatriz pero qué difícil llegar a él ¿no? cómo se ve que realmente es un trabajo de disección detenido que lleva su tiempo ahí es cuando vemos que realmente la cirugía de deterigio no es un ratito hay que tomárselo con calma y hacerlo detenidamente detalladamente sobre todo en las residivas cuando ya está todo fibrosado ¿algo más para agredir María o alguien más? bueno entonces vamos a continuar con la siguiente diapo y ahora sí vienen al ruedo las laudomatólogas Giovanna que bueno yo también tengo formación en glaucoma entonces realmente a nosotros cuando nos tocan la conjuntiva superior tenemos como un poquito de resentimiento así que Giovanna contanos cómo es tu acercamiento al paciente con terigion y ahí te paso tu video gracias Majo mira más que mostrar la técnica quirúrgica en este video lo que quiero es mostrar es qué opciones tenemos en estos pacientes con glaucoma aunque sea un paciente controlado como este paciente con un glaucoma moderado con buen control con gotas siempre hay la posibilidad de que lleguemos a requerir algún procedimiento quirúrgico si bien sabemos que existen muchos tipos de cirugía para glaucoma en este momento la cirugía filtrante sigue siendo la cirugía que más se hace en el mundo entonces para nosotros la cirugía filtrante sabemos que es celosa de los resultados entonces qué hacemos o lo que quiero mostrarles en este video es la opción que tenemos en este caso esta es una membrana apneótica deshidratada la manejó mucho tiempo acá en un laboratorio mexicano Sofía y se tuvieron muy buenos resultados en combinación con el uso de pegamento se hizo un protocolo por dos cirujanos expertos acá en México específicamente en Zacatecas donde yo soy y en más en 670 pacientes y la tasa de residiva fue muy baja entonces creo que esto puede ser reproducible en los pacientes para glaucoma hay otras opciones sabemos que tiene sus contras como el que no exista en alguno de los países o en algunas zonas del mismo país o el costo también que incrementa de forma abrupta la cirugía entonces hay otras opciones que tenemos pero creo que la membrana amniótica tiene muy buenos resultados y como te digo la tasa de residiva que nosotros vimos con este tipo de membrana es muy baja entonces creo que es una buena opción y dejamos libre nuestra conjuntiva superior sabemos nosotras que estamos en esto que la conjuntiva superior para nosotros es súper importante que sea una superficie virgen para las futuras cirugías filtrantes vale oro y otra cosa a destacar es que realmente uno no es tampoco que opere tan frecuentemente pacientes con glaucoma y que quieran operar su interigión pero la verdad es que a veces nos enfrentamos a pacientes jóvenes que uno no sabe si en un futuro va a tener un glaucoma uno ya con una deformidad sobre todo si tienen antecedentes familiares por supuesto pero si eso me parece muy importante de preguntar en el interrogatorio del paciente que viene con un terigión por más que sea joven y que sea un ojo sano que antecedentes familiares tiene o sea que si es un paciente que puede tener un riesgo de tener un glaucoma bueno seamos conscientes de que si tomamos si decidimos tomar un injerto superior lo hagamos de forma muy muy delicada cuidando muchísimo la tena y bueno yo la verdad prefiero tomar conjuntivo inferior en esos casos realmente los resultados son muy buenos también con conjuntivo inferior como vamos a ver ahora después y en mi caso que no cuento con membrana amniótica de calidad realmente la conjuntiva inferior me ha resultado una muy buena opción pero quería compartirles Ania contanos contanos antes vos cómo es tu tu tratamiento en casos también siendo glaucomatóloga cómo tratas al osterígeno ya nos dijiste que hacías rotaciones bueno básicamente lo han dicho casi todo y el video del doctor Murillo me parece excelente como ejemplo de un colgajo inferior o sea es sencillo de hacer y solo necesitas suturas pero bueno habla tú del injerto con células limares que tiene en principio menos índice de recidiva que las membranas amnióticas que también funciona muy bien pero bueno que en teoría se ha visto en algunos estudios que es un súper inventajoso en cuanto a la recidiva comenta tú la técnica de que tú que tienes más experiencia con injertos libres de conjuntiva inferior que van muy bien también sí bueno yo en realidad lo que les quería mostrar es que en estos papers por ejemplo la opción también es retirar la conjuntiva del propio terígeno como vimos también el otro día hablando con el doctor es realmente una posibilidad esa conjuntiva se puede volver a utilizar siempre y cuando se saque un injerto muy finito pero tener en cuenta en pacientes que tienen una mala conjuntiva por otras causas también que esto es una opción y bueno lo que comentábamos con Ania que la conjuntiva inferior realmente resulta una buena opción uno a veces tiene miedo no solo a las recidivas sino a la formación de simplefarón no Ania que vos con tu formación también de oculoplástica realmente mantener los fondos de sacos resulta importante fundamental pero no es tan frecuente tener esa complicación si uno la saca de manera muy finita y realmente los resultados son muy buenos así que la conjuntiva inferior no debería descartarse digamos en el tratamiento de estos pacientes y bueno por último vi un estudio que me parece muy interesante que si el único handicap que igual tiene la parte de conjuntiva inferior es que es pequeña es más pequeña que la parte superior entonces si tienes que cubrir una zona amplia pues o te vas a una membrana amniótica o a un colgajo como el que utilizó el doctor Murillo pero sí que también hay una técnica que vi que me pareció interesante que era como dividir como lo que hizo el doctor con el terigión de dos cabezas que era dividir el mismo injerto de la conjuntiva inferior divides y coges como si fuera un injerto de la zona limbar lo colocas en la zona limbar de tu lecho escleral y luego otro injerto más grande y más ancho de la parte inferior y lo separas un poquito como 3 milímetros y entonces con ese cubres la zona la zona que tiene que estar siempre muy bien cubierta es la que has liberado toda la tenon encima del recto medio entonces esa zona que te quede bien cubierta luego dejas 3 milímetros de esclera libre y en el estudio bueno a mí lo que me daba miedo de eso es que en esa zona se generaran granulomas pero parece que tenían muy poca incidencia de granulomas bueno muy bien o sea me parece interesante dividir el injerto como hizo el doctor Bernal sí muy interesante yo creo que por supuesto que los que tienen acceso a la membrana amniótica es una excelente opción ¿no? en este caso pero si no lo tenemos tener en cuenta también estas otras opciones y bueno y pasando al tema de terigión y catarata Diego contanos entonces cómo y Rayman cómo cómo realizan la cirugía de catarata en un paciente que tiene terigión si le sacan primero el terigión si operan al mismo tiempo contame Diego sí sí estaba mi audio apagado bueno generalmente salvo que sea una paciente que no la voy a poder controlar de manera muy seguida hago en dos dos tiempos ¿no? primero operar el terigión y más o menos a a las seis semanas cuatro o seis semanas puedo ya pensar en operar la catarata ¿no? no sé Rolf sí lo habitual y lo deseable es operar la catarata o sea el terigión primero y cuando ya va a depender del tamaño el terigión también podamos tener queratometrías confiables para calcular el lente ahí operar la catarata ahora va a depender un poco el escenario donde estemos en el caso mío yo trabajo en una clínica privada y además en un hospital público donde el escenario es bastante distinto entonces la parte privada habitualmente siempre opero primero el terigión y después la catarata pero en la parte pública muchas veces pasa pacientes adultos mayores que uno sabe que va a costar meterlo nuevamente a pabellón y que tiene un gran terigión y una gran catarata la verdad es que esos pacientes muchas veces los opero en forma simultánea y ahí el consejo que yo doy es dar en esos pacientes por lo menos a todos los pacientes que opero de catarata simultáneo con terigión le pongo además un punto la incisión de la catarata porque está descrito en doftalmitis en la cirugía simultánea terigión probablemente por la manipulación conjuntidal entonces usando una sutura en incisión de la córnea nunca he tenido problemas en esa cirugía simultánea y como son habitualmente cataratas muy densas y que tienen muy mala visión la verdad es que un poco de astigmatismo residual o algún pequeño error restrictivo el lente no les complica mayormente a esos pacientes exacto ahora la topografía tiene que estar estable también las queratometrías eso es muy importante entonces puedes hacer una topografía con una o dos semanas de diferencia para ver que realmente sean estables para poder hacer el cálculo de lente intracular muy bien si la verdad es que yo también estoy de acuerdo en que si uno tiene la opción de poder sacar el terigion antes es mejor y sobre todo si se trata de terigion grande cuando son de más de dos milímetros una opción también que tenemos que se demostró en estos estudios es que como la queratometría las K van a dar más planas cuando uno tiene un terigion entonces una opción es restarle digamos al cálculo de tu lente un 0.50 para tener un valor digamos más cercano a la realidad pero habitualmente lo mejor entonces es esperar sacar el terigion y esperar hay estudios que demuestran como hablábamos con Anchi el otro día que ya al mes o mes y medio uno puede operar ya la catarata pero la verdad es que cuando uno tiene un ojo más desinflamado con por lo menos de uno a tres meses digamos de posoperatorio de terigion uno va más tranquilo a la cirugía de catarata por lo menos esa es mi conducta no sé si querés agregar algo más Anchi estoy de acuerdo con Rolf si estás haciendo prevención de ceguera en un lugar donde la persona no va a tener acceso a volver a una cirugía pues bueno haces la cirugía combinada pero lo ideal es realizar la cirugía del terigion primero y luego entonces estudios dicen seis semanas mínimo pero como bien dicen si la topografía va a estar estable luego de seis semanas de un ojo desinflamado entonces realizarla y también mencionaron sobre utilizar entonces fórmulas que no sean querato que no tomen la queratometría para el cálculo exacto esa es otra opción bueno ¿tienen algo más que agregar Raiman o Murillo con respecto a esto? no creo que se dijo todo se dijo todo muy bien entonces como conclusiones digamos de nuestro webinar en cuanto al terigion primario en general es lo más importante es no dejar esclera desnuda en lo posible las cirugías que han tenido mejores resultados son las que se hacen autoinjerto conjuntival sería lo que es un gol de estándar en el caso del terigion preferimos adhesivos industrializados o sangre pero simplemente porque la sutura es más sintomática entonces si bien esto va a depender del lugar donde estemos tener en cuenta que los pacientes en general con suturas realmente son más sintomáticos y la pasan peor en el post-poblitorio y en cuanto a las residivas sacar siempre la mayor cantidad de tenon posible pero como María nos corregía el otro día no solo en las residivas cuando nos enfrentamos por primera vez a un paciente con terigion tratar ya en la primera cirugía que es la mejor opción que tiene el paciente para que le vaya bien porque además es el menor riesgo de residiva cuando operamos a un paciente residivado tiene más riesgo de residiva que si operamos a un paciente con un terigion primario entonces de ahí también la importancia de no tomar esta cirugía con banalidad o con rapidez sino tratar de hacer el mejor trabajo posible habitualmente en pacientes jóvenes tratar de evitarle la residiva para tener los mejores resultados ya con la primera cirugía y bueno y en las residivas sí la mayoría estamos de acuerdo en que en ese caso sí muchas veces tenemos que usar adyugantes bueno muchas gracias a todos no sé si si hay preguntas y vuelvo a repetir agradecer a todo el panel y sobre todo a Oftalmo University por esta oportunidad no agradecerles a ustedes a ver si si dejá de compartir nos sacamos una fotito todo que fue la verdad que estoy impresionado uno bromea pero hoy me tuvieron toda la mañana con superficie ocular yo para mí habría que ser un fellow de solamente superficie ocular y ahora se dan cuenta que hablando de algo de terigen que más de uno dice no se opera en dos segundos es algo muy sencillo se puede aprender tanto la verdad que un nivel genial lo felicito a todos a ver si nos podemos sacar una foto y no sé si hay algunas otras dudas o preguntas del público pero la verdad que fue genial lo felicito muchas gracias por todo el trabajo que hay detrás de esto que es mucho me parece que la gente ya se da cuenta muchas gracias a todos por participar a los panelistas por haber aceptado el reto y bueno no sé si hay alguna pregunta del público para responder o no si no ya damos por finalizado nuestro webinar Diego estuvo contestando muchas no sé Diego si mira hay algunas que son puntuales a lo te digo puedo hacer un comentario si si yo invito a todos los los cirujanos jóvenes que están en entrenamiento que si van a utilizar mitomicina que lo hagan de forma juiciosa y que se tomen el tiempo de hacer una buena nota postoperatoria y describir cómo fue aplicada y la dosis que fue aplicada porque eso ayuda mucho 5 o 10 años después si el paciente llega a tener un problema ya sea una residiva una necrosis de la esclera te ayuda mucho a planear a seguir entonces si vamos a hacer esta cirugía tomarnos el tiempo de hacer una buena nota postoperatoria y saber qué ayudantes se utilizaron en la cirugía excelente excelente bueno entonces damos por finalizado el webinar muchísimas gracias a todos los saludos desde Uruguay saludos que estén bien muchas noches desde España